Atentos a lo que dijo Maduro cuando le preguntaron respecto de los Estados Unidos. La relación con Estados Unidos no es fácil, porque hay un vacío de poder en Estados Unidos. Es evidente, ¿verdad? El presidente Biden dio un paso histórico que yo saludé por razones de su salud y de su vida. Me parece que fue un paso valiente del presidente Biden. Yo respeto al presidente Biden. Lo conozco. A la vicepresidenta Kamala no la conozco. Ellos están en un proceso electoral allá, debatiendo. Si es Trump o Kamala, ustedes no verán ni una opinión nuestra ni para favorecer a uno ni al otro ni meternos en sus asuntos internos. Ahora, no es fácil ahora hablar con alguien en Estados Unidos. Nosotros recibimos tres llamadas diarias de distintos órganos de Estados Unidos. Ayer recibí una y le dije, mire, usted está autorizado por quién en Estados Unidos para hablar conmigo. O sea, te estoy ahorita diciendo, Oscar, una infidencia, pero quiero decirla. Yo le dije, usted está autorizado por quién. No que voy a hablar con no sé quién, no sé quién, para establecer un vehículo de diálogo con ustedes. Bueno, está bien. Cuando usted traiga una autorización, un documento sellado, hablamos. De este lado no hay problema. Si tú me preguntas cuál es la voluntad mía, hablar, dialogar, para que respeten los acuerdos que firmaron en Qatar. Los acuerdos son públicos. Puedes buscarlo en mis redes sociales. Bueno, en ex no porque ya no se ve aquí, gracias a Dios. Pero la puedes buscar en Instagram, ahí está, el acuerdo, con la firma de Brian Nichols y Jorge Rodríguez. El primer punto de toda conversación con los Estados Unidos, con el poder en Estados Unidos, será cumplimiento del acuerdo de Qatar. Ahora hay que ver desde Estados Unidos con quién se habla. Porque, como ustedes saben, ellos sí están en una transición. Ellos entraron en una transición. No se sabe para dónde y para qué, pero están en una transición. Esperemos a ver que se aclare el agua. Y siempre, siempre estaremos listos para hablar, no como esclavos, no como colonia, no como subordinados del imperio estadounidense, como país libre, valiente y soberano, mientras Nicolás Maduro Moros, mientras un chavista, un bolivariano, sea presidente de Venezuela. Siempre habrá dignidad en la política exterior de Venezuela. Y nunca seremos esclavos de nadie. Nos sentaremos en la mesa de tú a tú. Tú allá gringo, yo acá. Si quieren hablar, hablamos. Si quieren entendimiento, entendimiento. Lo he dicho muchas veces. Estados Unidos se hace daño intentando hacerle daño a Venezuela. Se hacen un daño terrible. ¿Será que alguien se va a dar cuenta en ese país el daño que se han hecho tratando de desestabilizar? Haciéndonos un daño aquí con 930 sanciones. Ellos se hicieron un daño. Haciéndole daño a la industria petrolera venezolana. Se hicieron un daño. Ah, ¿que le hacen daño a Venezuela? Bueno, nosotros nos reponemos y avanzamos. Pero el daño que se hace en ellos. Yo le diría a quien manda en Estados Unidos, a quien tome decisiones hoy por hoy en Estados Unidos, o al que venga a mandar en el futuro, le diría nuestro destino tiene que ser entendernos. Y ustedes no pueden seguir subestimando al bolivaranismo del siglo XXI. Somos los hijos de Bolívar. Estamos aquí otra vez. No pueden seguir subestimando al chavismo. Y no pueden seguir dándole la batuta de mando a la ultraderecha fascista. Ni en Venezuela, ni en el continente. Porque ya en Argentina impusieron a mi ley. En Ecuador a Novoa. ¿Y cómo está Argentina y Ecuador? Destruidas. Llenas de violencia. De hambre. De miseria. De desolación. De autodestrucción. ¿No? Tienen que respetar a América Latina. Y tienen que respetar a Venezuela. Que en 25 años le hemos dado bastantes lecciones. Bastantes lecciones. Ojalá aprendan esas lecciones. Nosotros las hemos aprendido. Y tenemos la madurez suficiente y la capacidad diplomática, te lo digo, para hablar con ellos y con todo el mundo. Y con todo el mundo. Digo yo, Oscar. En estos días, el domingo amanecí con un pensamiento. Jesús en el desierto. Jesús en el desierto. Y le dije a Cilia, amanecí con una idea. Jesús en el desierto. Y hablé con unos pastores evangélicos y unos curas católicos. Y me dijeron, lee Mateo del 1 al 11. Léelo. Mateo del 1 al 11. Para que tú veas lo que fue Jesús en el desierto. 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes frente a quién? Frente al demonio. Y el demonio trató de engañarlo tres veces. Y tres veces le respondió. Pero Jesús, sabiendo que iba al desierto a ver el demonio, fue. Y se plantó. Yo llevo el espíritu de Jesús en el desierto. Para hablar con demonios y para hablar con todo el que haya que hablar y defender la verdad nuestra. Que es una verdad sagrada, la verdad de Venezuela. Y está nervioso, Maduro, ¿no? Porque se hace el vivo, se hace el valiente en frente de las cámaras, pero llama constantemente al diálogo. Porque medio que les dice váyanse a cagar, gringos, qué sé yo. Pero después dicen, bueno, se entiende monoso a dialogar por la paz, qué sé yo. Yo lo noto a Maduro, además de que ya está en un estado de locura absoluto hace varios días, porque está durmiendo mal, porque está preocupado, porque mira para todos lados a ver si no hay nadie preparado para matarlo. Está como loco, Maduro, porque sabe que en cualquier momento se acerca a su final. También está preocupado respecto de la situación con los Estados Unidos, porque dice que recibe constantes llamadas de los Estados Unidos y que constantemente lo llaman para hablar de la situación, para meter presión. Bueno, que se pongan las pilas en el mensaje, ¿no? Que se pongan las pilas que no se dejen mandar este tipo de mensaje por Maduro, que se lo ve desesperado, que se lo ve preocupado, por lo cual yo creo que si Estados Unidos y los distintos organismos internacionales, la verdad que estamos teniendo más noticias de Anonymous haciéndole fuerza al régimen de Maduro que de los Estados Unidos y que de la OEA y que de todas estas organizaciones que podrían hacer muchísimo más. Apreten un poquito el acelerador, porque Maduro está muy nervioso. A Maduro se lo ve realmente preocupado por la situación, se quiere hacer el vivo y no le sale, se quiere hacer el valiente y no le sale. Entonces la verdad que mi recomendación es esa, ¿no? Y mi sugerencia es esa. Apreten un poco el acelerador, porque estos dictadores cuando se ven acorralados son cobardes, son cobardes realmente. Estos personajes como Maduro son cobardes, son cagones, no se la bancan. Cuando ven un poquito complicado el panorama, cuando se ven un poquitito acorralados por la situación, huyen. Huyen. Así que hay que presionarlo un poco más, porque se lo nota nervioso. Miren la cara que tiene. No puede ni dormir ya, Maduro. Se lo nota complicado, se lo nota nervioso, se lo nota realmente preocupado por la situación, aunque después nos quiera vender este personaje que hace del tipo confiado, del que se la banca y del que enfrenta a los Estados Unidos y qué sé yo. Sabemos que está desesperado pidiéndole ayuda a Rusia, está desesperado pidiéndole ayuda a China, está desesperado porque se le bajan del barco las ratas, se le bajan del barco Lula, se le baja del barco Petro, se le bajan del barco sus aliados internacionales más cercanos y está desesperado pidiéndole a China y a Rusia que le salven las papas, que lo cuiden. Entonces, si Estados Unidos un poquitito tienen que hacer, un poquitito tienen que acelerar, y vamos a tener maduro de rodillas porque ya lo tienen al tipo, si bien hace este personaje impostado de yo me la banco, lo tienen diciendo por favor, hablemos, hablemos, quiero hablar con ustedes, dialoguemos, estemos tranquilos. Si en realidad, si en serio le aceleran, yo creo que nos vamos a tener mucho más preocupados y mucho más nerviosos de lo que ya lo estamos viendo. Así que amigos, los invito a suscribirse aquí al canal, que realmente estamos cada vez creciendo más, los invito a que se suscriban, miren, 1.214.000 suscriptores, realmente les agradezco a todos los que siguen compartiendo nuestros videos, los invito a que dejen su me gusta y tenemos que seguir llegando a una comunidad cada vez más grande. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de esta situación, cómo lo están viendo a Maduro, qué creen que deberían hacer los Estados Unidos, qué creen que deberían hacer los demás países y la presión internacional que debería ejercerse sobre Maduro y sobre lo que sucede en Venezuela. Los quiero leer y bueno, más que nada, un abrazo a todos los amigos y todos los hermanos venezolanos que están en este momento en Venezuela luchando por su libertad, más fuerza que nunca, el tirano está nervioso y va a terminar cayendo.